El actor César Bono dijo tener la certeza de que no vivirá muchos años, por lo que si en este momento llegara su muerte, se iría muy feliz por todo lo que le dio la vida. Informó que recibió más de lo que esperaba en materia de trabajo y amores, pues ama a sus hijos, nietos y esposa. Informó que su última recaída de salud le dio una amarga experiencia, pero que no tomará medidas en contra del personal médico que lo atendió. La cantante estadounidense Lana del Rey anunció que por una enfermedad canceló fechas que tenía previstas para su gira por Europa, ya que el padecimiento que le detectaron la dejó sin voz. Mediante un comunicado que difundieron, se disculpó con los fanáticos por tomar la decisión, pues la artista acudiría a Amsterdam, Londres, Manchester para dar diversos shows. El 21 de febrero de 1929 nació en la Ciudad de México Roberto Gómez Bolaños, cariñosamente conocido como Chespirito. Fue un actor conocido específicamente de comedia, dramaturgo, escritor, guionista, dibujante, compositor musical, productor y director de televisión. Pero sobre todo, fue un personaje que traspasó fronteras por ser el creador e intérprete de personajes como El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, entre otros más.